Muy bien, muchachos, vamos a continuar entonces y vamos a ver los virus. ¿Sale? Entonces, por principio de cuentas, en su tarea les dije que incluso pusieran ahí una pequeña discusión, digámoslo así, acerca de qué opinaban y si son seres vivos o no, ¿sale? Entonces, bueno, por principio de cuentas, muchas personas todavía lo siguen considerando seres vivos, sin embargo, bajo la definición de lo que es un ser vivo, en realidad los virus no entran como seres vivos, ¿sale? Por una simple y sencilla razón. Todo ser vivo se dice que nace, crece, se reproduce y muere. Los virus, bueno, y en ese proceso de crecer, pues, bajo la redundancia, estamos aumentando de tamaño. Y además tenemos un metabolismo, ¿sale? Los virus no crecen, siempre tienen el mismo tamaño, tampoco tienen su propio metabolismo, necesitan secuestrar enzimas y como moléculas que tiene la célula huésped para poder llevar a cabo su proceso, que en este caso se conoce simplemente como replicación, ¿sale? Entonces, los virus no nacen, se dice que se replican. Entonces, no son seres vivos. Y tenemos dos grandes grupos de virus. Estos dos grandes grupos de virus, o bueno, tenemos varias clasificaciones de los virus. La primera es en base a dos grandes grupos. Y esta está basada, aquí en la foto le moché de más, debe decir nucleocapside, falta una N, pero la nucleocapside es una estructura que protege al material genético del virus. ¿Sale, muchachos? Y esa cápside está hecha de proteínas. Entonces, tenemos dos tipos de virus, los virus desnudos y los virus envueltos. Todos tienen cápside, eso sí es un hecho. Pero, ¿cuál es la situación de que sea desnudo o sea envuelto? Pues, la situación es que muchos virus, como el de la imagen de aquí abajo, tienen además o pueden tener una estructura membranos. En realidad, esa membrana no es propia del virus, sino que ese tipo de virus, cuando nos invaden, bueno, cuando invaden a una célula huésped, ya sea bacteria, o sea, una célula vegetal, o una célula animal. En el proceso, ustedes ya hicieron su tarea, supongo que vieron el ciclo lítico y el ciclo lisogénico, que ahorita vamos a explicar de todas maneras. Pero, en esos ciclos, los virus tienen la capacidad de que todos, absolutamente todos, lisan o rompen, pues, a la célula huésped. ¿Sale? Entonces, estos virus envueltos, cuando lisan a la célula, secuestran un poco de su membrana, justamente. Entonces, esa membrana que tienen, de hecho, es la que ahora sí que literalmente le robaron a la célula huésped. ¿Vale? Entonces, todos tienen cápside, sí, pero hay virus que tienen membrana. Y entonces, los virus que solamente tienen pura cápside, se llaman virus desnudos, y los que tienen, además, esa membrana, que se llama envoltura, son virus envueltos. ¿Vale, muchachos? Y bueno. Mencionamos anteriormente que existe, bueno, según yo si lo mencioné, si no aquí lo mencionamos, recordar que el ADN se replica a sí mismo, mediante un proceso valga redundancia que se llama así, replicación, o produce copias de sí mismo mediante un proceso que se llama replicación. ¿Vale? Entonces, a partir de ADN se produce más ADN en ese proceso, posteriormente el ADN produce ARN a partir de un proceso que se llama transcripción, y el ARN finalmente produce proteínas a partir de un proceso que se llama traducción. Eso era conocido como el dogma central de la biología molecular. Sin embargo, más recientemente, ese dogma central fue modificado, puesto que se descubrieron dos tipos de virus que hacen estas modificaciones. ¿Cuáles son esas dos modificaciones? Primero, se decía que la replicación únicamente existe en el ADN, lo cual se ha visto que hay virus como este mismo SARS-CoV-2, justamente que nos está dando en la torre en esta pandemia que causa la COVID-19, es un tipo de estos virus. Es un virus de RNA, cuyo material genético se puede replicar. Estos virus no necesitan o no pasan jamás en un estado de ADN, pues, siempre están como ARN, y su ARN se puede replicar. ¿Sale? Entonces, ya no nada más hay replicación del ADN, sino también replicación del ARN. ¿Sale? Y además, hay otros virus más como el VIH. El VIH está dentro de un grupo que se llama retrovirus. Esos retrovirus tienen una cierta capacidad. Pueden regresar en el estado libre, vamos a decirlo así, antes de infectar más que libre. Siempre van a estar como ARN, pero una vez que entran a la célula, primero regresan su ARN a ADN. Y ese proceso se conoce como retrotranscripción. Y eso es de cajón. Primero convierten su ARN a ADN, y a partir del ADN empiezan a generar sus nuevos guiones. ¿Vale? Entonces, son retrovirus. ¿Por qué? Porque a partir de ARN obtienen ADN. Entonces, el proceso de ADN a ARN es transcripción, y por lo tanto es que al de regreso, por eso le pusieron retrotranscripción. ¿Sale? Y aquí otra manera más de clasificación de los virus. Ya mencionamos en base a que tienen membrana o no, o envoltura, como le quieran llamar. Y ahí nada más se dividen dos grandes grupos. Aquí tenemos otra clasificación que ya es de hecho la clasificación taxonómica de los virus. Los virus se dividen en tres grandes grupos. Virus de DNA, virus de RNA y virus de RNA-DNA. ¿Qué significa esto? Virus que siempre solamente su material genético es de ADN o DNA, de los cuales tenemos ADN de cadena sencilla y de doble cadena. Virus de ARN que también son de cadena sencilla o de cadena doble de RNA, y siempre su material genético va a ser ARN. Ahora, estos que dicen RNA-DNA es, como les había dicho, como los retrovirus, porque en algún momento de su ciclo vital son ARN y en algún otro momento de su ciclo vital son ADN. ¿Sale? Tal es el caso de los retrovirus, que la mayor parte del tiempo son RNA y en un menor tiempo son ADN, y de los hepatnavirus, que en su mayor parte de su ciclo vital son de ADN, pero también pasan por un estado de ARN. ¿Cuáles son los hepatnavirus? Es fácil, EPA de hepatitis y este de, el término DNA, pues son, literalmente significa virus de ADN de hepatitis. ¿Sale? Entonces, las hepatitis A y la hepatitis B pertenecen a este grupo de virus. Ahí ven nada más porque la hepatitis C, de hecho, es un virus de ARN. Aquí tenemos una imagen de las diferentes formas de virus que tenemos. Tenemos, por ejemplo, este que es el virus del mosaico del tabaco. Aquí está su material genético que es este de ARN y estas estructuras de aquí son los capsómeros, es decir, son las proteínas que forman la cápsula y que protegen al material genético de este virus mosaico del tabaco. También tenemos virus que son, este, que tienen una simetría perfecta, que tienen esta forma icosaédrica, ¿sale? Y la forma más, este, como extraña, esos que le llaman que tienen forma de, como de nave lunar, ¿sale? Que son los, este, los faros. En este caso, ustedes, cuando lleven virología, incluso microbiología, que desde ahí se empieza a ver. En este caso, no hay, este, no los van a ver porque estos solamente infectan a bacterias, pero esta es su forma general. Tienen su cabeza, que es la cápsida en sí, una cola, unas fibras que es con las que se anclan a la bacteria y en la cola la van a utilizar, esta cola la van a utilizar para, literalmente, a manera de gerinda, es decir, esa la van a, con eso van a inyectar su material genético a la bacteria. Cuando lleguemos al núcleo, recuerden que yo les mencioné que vamos a ver los experimentos que elucidaron, que el ADN era que llevaba la información genética, dentro de eso es el principio transformante y ahí vamos a ver esa situación del fago, ¿sale? Porque, de hecho, ese fago fue el que se utilizó para ver ese experimento. ¿Cuál es el ciclo viral? Bueno, tenemos dos clases de ciclos virales, el ciclo lítico y el ciclo lisogénico. ¿Qué es lo que sucede de manera general en ambos ciclos? Primero, en este caso se está ejemplificando, este, una célula bacteriana, tenemos al virus, en este caso virus de ADN. Y este, el virus se une a lo que es la pared célula bacteriana, introduce, aquí no se ve porque debería de estar presente la colita, como les dije, del fago, o sea, debe ser una estructura como esta, ¿vale? Pero supónganse que ahí está. Entonces, inserta su material genético, el material genético entra y lo que hace es que ese material genético produce ARN, en este caso porque es de material genético de ADN, produce ARN y proteínas. Entonces, aquí pasan dos cosas, una de dos, o directamente se va al ciclo lítico, es decir, se producen los nuevos viriones y se rompe la célula, la lisa, ese es el término lisa, romper, o pasa antes a un estado donde el virus, bueno, el genoma se inserta en el cromosoma bacteriano, en este caso. Pero también hay virus que nos atacan a nosotros, que también insertan su material genético en nuestro cromosoma, ¿sale? Ese es el ciclo lisogénico, cuando el virus no nos infecta directamente, sino inserta su material genético y después de cierto tiempo nos ataca. Por ejemplo, en el VIH se ha estudiado que hasta 10 años después de que alguien pudo haber adquirido la infección, hasta entonces se expresa. Esto es bastante complicado en el sentido de que la mayoría de personas, que es, entre comillas, más o menos consciente y sabe que tiene, por ejemplo, muchas relaciones y no se protege, y que se hacen las pruebas, generalmente las pruebas que se aplican son pruebas serológicas. Y este es un gran problema, ¿por qué? Porque las serológicas identifican al organismo ya sea por los anticuerpos o por, este, de manera de antígenos. ¿Pero qué va a suceder? El virus no está presente, lo que está es su genoma insecto en el cromosoma eucariota, ¿vale? Entonces, la única técnica que sí detecta este tipo de situaciones es el PCR, porque eso se va contra el material genético, justamente. Entonces, este tipo de personas, la que de prueba que debe hacerse es la del PCR, para determinar si efectivamente están sanos o tienen la infección, ¿vale? Entonces, no es malo tener relaciones, pero sí hay que cuidarse, muchachos. Y bueno, muchachos, aquí tenemos, por ejemplo, el ciclo del fago T4, que es el que les digo que fue utilizado en los experimentos donde se determinó que el ADN era la molécula que cargaba la información genética. Este fago, como les dije, tiene su cápside, su cabeza, su cola, y estas fibras, que son las que utilizan para anclarse a la membrana. Y en este caso, la colita es la que va a hacer que se inserte el material genético. Como ustedes pueden ver, literalmente funciona una especie de jeringa, por la cual va a introducirse su material genético. Este caso es de los fagos, porque en el caso de los virus que nos afectan a nosotros, todos son intracelulares, es decir, entran a la célula, pero entran completos, no nada más el material genético, sino entran completos, y una vez dentro de la célula, en el citoplasma, es que ya se desintera la cápside y entonces se replica su material genético, ¿sale? Entonces, esto es lo que de manera normal pasa en el ciclo de infección, bueno, ocurre la infección como tal, que es la introducción del virus o su material genético, y ocurre la fase de replicación, donde ocurre, en el caso de los virus de ADN, ocurre la replicación del ADN a ARN, en el caso de los virus de RNA, su genoma directamente funciona como tanto para replicarse, como para transcribir a proteínas, ¿sale? Entonces, se forman los RNAs mensajeros, se forman las proteínas tempranas, ¿cuáles son las proteínas tempranas? Las proteínas tempranas son las que se utiliza el virus para replicarse justamente, o sea, sus polimerasas, sus enzimas para replicar, y las proteínas tardías, al último, siempre se forman las que van a formar el cápside, su cápside, por eso que aquí tenemos, dice, DNA del pago T4, es decir, lo primero que hace es replicar su genoma, ¿sale? ¿sale? Produce proteínas para replicar su genoma. Después, al final, las proteínas tardías, se producen las proteínas de la cápside, y en su caso, las proteínas de los, en el caso de los virus que tiene membrana, se producen también proteínas de la membrana. Y finalmente, se ensambla el virus y tenemos al virión maduro. Entonces, nuevamente, esta imagen está mejor que la anterior, porque nos marca las dos vías distintas del ciclo. Tenemos el virus que infecta a la celda bacteriana, en este caso, inserta solamente su ADN. Ese ADN puede ir al ciclo lítico y directamente producir nuevos pagos, los cuales van a romper a la bacteria, o, en su caso, se produce la inserción de su genoma, que está simbolizado como con un verde más oscuro, al genoma bacteriano, que está simbolizado con este verde más claro. Entonces, a ese genoma se le llama propago. Así puede permanecer por muchos años, y en su caso, bajo de ciertas condiciones, ese propago, ese genoma, se sale del cromosoma bacteriano, o en este caso, incluso del cromosoma ocariota, pues, porque también hay virus, perdón, que nos infectan de esa misma manera. O sea, se sale el genoma viral del genoma de la célula huésped, y entonces me produce el ciclo lítico. Es decir, todos los virus van a terminar, al final de cuentas, en el ciclo lítico, es decir, en el derrumpimiento de la célula. ¿Sale? Y, muy importante para detectar un virus, es decir, para diagnosticarlo. Cuando el virus nos ha invadido, tiene un periodo de latencia. En ese periodo de latencia, como les había dicho, se producen los ácidos nucleicos. En esa situación es cuando es mejor utilizar la técnica de biología molecular llamada PCR, porque detecta directamente los ácidos nucleicos. Cuando ocurre la fase de maduración, que ya se empiezan a producir los viriones y llegan a un cierto umbral, entonces ahí se puede seguir utilizando el PCR, pero ahí sí se puede utilizar lo que son las técnicas serológicas, porque ya está el umbral mínimo para detectar a esos virus. ¿Alguna pregunta de eso, muchachos? Bueno, ahora bien, cometí un pequeño error que debí de haber preguntado desde el principio, pero alguien que me comparta lo que haya escrito en su tarea, pues eso debí de haberlo preguntado primero antes de decirles si sí o si no. Sin embargo, quisiera escuchar opiniones de por qué pusieron que si eran los virus seres vivos o no. ¿Alguien por ahí? Sí, profe. A ver, dime. Torres. Yo puse que no, porque de acuerdo a la investigación ¿Verdad? Yo puse que no, y el por qué fue porque de acuerdo a la investigación e información actual, se considera una partícula inerte debido a la falta de capacidad para reproducir energía propia para multiplicarse. El virus solo al infectar una célula adquiere el atributo clave del sistema viviente. Sin una célula, solo seguirá siendo una partícula inerte en el medio ambiente. Es correcto. Fíjate que ahí mencionaste también algo muy importante que yo no mencioné hace un momento. Sí mencioné lo del metabolismo, pero no mencioné porque se me pasó. Pero también es algo muy importante, efectivamente, sin una célula donde esté el virus, afuera simplemente es una partícula inerte tal cual, ni se replica, ni se muere. Lo único que puede pasar es que se degrade. ¿Sale? Pero así morirse como tal, no se muere. Puede pasar para el manácer mucho tiempo y si por ahí las condiciones ambientales son idóneas, pues se va a degradar. Pero no pasa nada. ¿Sale? ¿Alguien más? ¿Está bien, eh? Que no me dejes en malto calle porque tienes un nombre bien fregón. Yo, profe. A ver, dime. Yo, aparte de lo que mencionó sobre que no pueden reproducirse sin un huésped o una célula, sin infectar una célula, añadí que como tal no están conformados por células ni son una célula para poder considerarlos un servido. A ver, perdón, eso último no te escuché. ¿Qué cosa dijiste? Que los virus, aparte de necesitar infectar para poder reproducirse, no son, no están conformados por células ni son una célula. son demasiado primitivos para considerarse un servido. Exactamente. Vaya, no tienen ni siquiera el mínimo de organelos que una bacteria que es el ribosoma, por ejemplo, pues, ¿no? De hecho, los virus en esencia solamente son su material genético y su cápside. Y nada más. No tienen nada más, no tienen ni enzimas para llevar a cabo metabolismo, como por ejemplo la glucólisis. Nada. Lo único que tienen es su genoma y su estructura que la protege que la cápside y en el caso de los que tienen la envoltura, pues eso. Pero nada más. Y recalco una situación también muy importante. Ellos no crecen, tienen siempre el mismo tamaño. ¿Sale? Nosotros o cualquier otro tipo de célula o más bien cualquier ser vivo, así sea unicelular, siempre van a aumentar su tamaño. Hasta un cierto límite, por supuesto, pero el punto es que siempre van a aumentar su tamaño. ¿Sale? Muchachos. Entonces, en definitiva, los virus no son seres vivos. Y bueno, con esto terminamos la parte, vamos a decirlo así, de la introductoria de la unidad, bueno, más que introductoria de la unidad 1. Ya vimos a grandes rasgos lo que fue la historia de la biología celular, el origen de la vida, los tipos de, las características de la célula bacteriana. A grandes rasgos solamente vimos unas estructuras de la célula eucariota porque, como dije, eso en sí lo vamos a ver profundamente durante el semestre. Ahora bien, a manera de resumen, este, creo que sí les, porque no me acuerdo bien, quiten, me dé una duda. Creo que sí les dejé en su tarea para el lunes que hicieran un cuadro resumen de comparación entre una célula eucariota y eucariota, ¿verdad? ¿O no lo dejé? No, pero que no lo dejé. Ah, bueno. Este, entonces, ya no se los voy a dejar, lo vamos a mencionar a manera de resumen de esta primera unidad, porque ya la siguiente semana iniciamos con membrana celular, que eso sí les dejé de tarea, ¿no? Bueno, ¿qué podemos decir de comparación entre una célula eucariota y una célula procariota? Primero, las células procariotas, de manera general, no tienen organellos, los eucariotas, ¿sí? Si yo les llego a preguntar diferencias entre células procariotas y eucariotas, no me vayan a poner, este, tienen núcleo y no tienen núcleo. ¿Tienen aparato de Golgi o no tienen aparato de Golgi? No. O sea, ese en general no tienen organellos y sí tienen organellos, nada más, ¿sale? Porque si les digo, por ejemplo, menciónenme al menos cuatro diferencias, si me ponen cuatro organellos diferentes o no cuenta, pues, es una sola respuesta, que es que las bacterias no tienen organellos y las células eucariotas sí tienen organellos. ¿Qué segunda característica y diferencia entre una célula procariota y eucariota? El cromosoma es único en bacterias, ¿sale? Dijimos que hay una excepción que es Brusela y tiene, ese tiene dos cromosomas, pero es la excepción a la regla. La generalidad es que tienen un solo cromosoma. Los eucariotas tienen muchos cromosomas. Los más primitivos tienen dos, pero al final de cuentas eso ya es plural, pues, ¿sale? ya estamos hablando de varios cromosomas. Otra diferencia esencial también con respecto al cromosoma. El cromosoma bacteriano, recuerden que dijimos que es circular, o sea, no está propiamente un círculo dentro de la bacteria, está todo ahí hecho cucurucho, está todo ahí enredado, pero si nosotros lo extendemos, pues, forma un círculo perfecto, no tiene ni principio ni final. Mientras que los cromosomas eucariotas sí tienen un principio y un final, por eso se dice que son lineales, ¿sale? Entonces, bacterias, cromosoma circular, eucariotas, cromosoma lineal, ¿de acuerdo? Siguiente diferencia esencial entre los cocariotas y eucariotas. Si bien es cierto, se los mencioné a grandes rasgos porque dije que lo vamos a retomar bien cuando veamos al ribosoma como tal, recuerden que algo que sí mencioné es que se mide su coeficiente de sedimentación, que en el caso de los procariotas su coeficiente de sedimentación es de 70, mientras que en los eucariotas los ribosomas tienen un coeficiente de sedimentación de 80. Eso hasta aquí lo vamos a dejar, vamos a profundizar a qué se refiere ese 80, a qué se refiere ese 70, pero cuando veamos ribosomas, aquí simplemente vamos a decir que los procariotas tienen su coeficiente de 70, sus ribosomas, y los eucariotas tienen un coeficiente de sedimentación de 80. ¿Sale muchachos? Bueno, ¿qué otra diferencia esencial? Eso lógicamente con respecto a los que lo tienen. En la pared celular, en el caso de la pared celular bacteriana, es, si recuerdan, de carbohidratos y aminoácidos, recuerden que tiene dos aminoácidos, digo, perdón, dos carbohidratos, que es este, la N-acetil y la lactosamina y el ácido N-acetil murámico, que es el que le da también nombre de mureína, ¿sale? Y tiene cuatro aminoácidos, dos alaninas, este, un ácido glutámico y un ácido mesodiamino-pimel, que es un ácido, un aminoácido modificado. Entonces, no les voy a decir, no les voy a pedir si les pongo un examen que me mencionen todo eso, no se espanten, pero sí que me digan que su pared celular es de carbohidratos y aminoácidos. En el caso de los eucariotas, los que tienen pared celular, porque recuerden que nosotros los animales no tenemos. En el caso de los que tienen pared celular, solamente es única y exclusivamente de carbohidratos, ¿sale? Los eucariotas, su pared celular es única y exclusivamente de carbohidratos, ¿sale? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Los prokaryotas tienen carbohidratos y aminoácidos eucariotas solamente carbohidratos. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, esas son las diferencias notorias, obvias que hay entre las células prokaryotas y las células eucariotas. ¿Sale, muchachos? Bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, pues hoy voy a ir de rápido a la clase porque si empiezo les voy a empezar a dar la tarea que es decir de membrana celular. Mejor hagan primero la tarea y el lunes ya continuamos con membrana celular. De todas maneras vamos bastante bien. Es más, ya de una vez les digo que la próxima semana ya vamos a acabar el primer parcial el lunes. Vemos membrana, el miércoles núcleo y ya fue el primer parcial para de una vez ir viendo la fecha del primer examen. ¿Sale, muchachos? Y ahorita en un rato, bueno, más tardecito ya les subo su primer trabajo justamente del primer parcial para que lo tengan suficiente tiempo para hacerlo y no haya pretextos. ¿De acuerdo, muchachos? Sí, pero está bien. Bueno, hasta aquí lo dejamos. Tenga una bonita tarde, muchachos. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Igualmente. Muchas gracias. Gracias. Gracias.